Y que tal gente, ya estamos en un nuevo video para mi canal, seguimos con la serie de FIFA Vamos a ser campeón a Cruz Azul, claro que si Tenemos esas expectativas Y vamos a ver que porterazos tenemos Vamos por Allison Vamos a confirmar este cambio Luis, es Perea, ¿no? Uh-huh Nápoles Domínguez Lo hace por Domínguez Torrado Alejandro Castro Vamos a dejar a Rafael Márquez Pablito Barrera está muy bien ahí, ¿eh? A ver, Pedroza está muy bien ahí Ahora, el que debe de tener como capitán Vamos a poner a capitán a Márquez Así que arranquemos con ese partido, señores Amarillo Y recuerda que si te está gustando la serie de FIFA Me gustaría mucho que me dejaras tu like Y que me dejas un consejo para alineaciones Este es el tercer partido de la jornada Y allá vamos, señores Y allá vamos, señores Está Irán Márquez Está Irán Mier Son defensas que acabamos de comprar Claro, claro Vamos a ver qué tal nos va contra los Tigres del Tuca Ferretti Nos están agarrando nerviosos Bien, Barrerita Bien, Martínez Corre un poco más, señor Uy, qué buena Ay, pero ahí no era Qué buena barrera Qué buena Uy, pásala, por favor Sí se puede, sí se puede, sí se puede No hay que dejar que Ok, ok Están perdiendo la posición Uy Uy, 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 uy No juegues Vamos a ver repetición No juegues Ok, agarra la porterita Agarra la porterita ¿Dónde vas? Muy bien Así es, así es Pero yo no quería ese pase, señor Uy, casi, casi Fuera de lugar Vamos a ver la repetición Ah, no fue fuera de lugar Fue falta Bien A ver, de este lado Bien, Chaco Pablito Barrera Pablito Barrera La paró Bien, bien, bien Ups No pasa, no pasa, no pasa Ah Bien Bien, allá vamos Allá vamos Oh Sácala Bien De menos Ok, mira Vamos a hacer tiempo En lo que te recorres Bien, Pablito Uy Uy Rechazó muy bien el portero Vamos a ver Vamos a ver si a repetición ¿A dónde? Vámonos, vámonos, vámonos Así está el partido Vamos a empates Y ahí vemos al Rafa Márquez Vamos a ver si a repetición Un poquito Vamos a ver si a la repetición Ha sido parejo Si, ya todo muy parejo Ya venimos a ver lo que pasa a continuación Vamos a ver que tenemos En la banca Lo que no puse fueron delanteros Hay que improvisar Vamos a improvisar un poco Vamos a meter atorrado Para meterle más experiencia Al asunto porque Ya necesitamos Los tres puntitos Muy bien Bien el chaco Qué pasó, qué pasó El chaco Jiménez ¿En dónde? Ups Sí, sí, sí Ya vimos dónde Bien, bien, bien Vamos desde abajo A salir con el balón Bien, vámonos Aguanta un poquito más Ay, ¿por qué se abrió Martínez? Ups, nos agarraron solos Bien, la tapa al defensa Manuel Villa se va y Ah, no entra el Manuel Villa El Tito Villa Bien, 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 bien Vamos Vamos con el empate Y nada más no podemos hacerle nada Vámonos para abajo Eso, bien Pablito Barrera Sale Alves y entra Lugo ¿Qué intentaste hacer Barrera? Bien, pásale ahí Ah, no me ganó No juegues No juegues No juegues Nos ha metido gol Nos ha metido gol Vámonos, vámonos, vámonos para arriba Ahí dominamos bien, dominamos bien Ay, es que por qué Esos pases raros Bien Ah, no puede ser Y ahora perdimos 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 Ante los tigres Y la tabla está en treceavo lugar Estamos Vente papá, vente, vámonos Vamos a este proyecto Vamos a este proyecto Ok, ok Y vamos contra el Monterrey Eso va a ser para la siguiente El siguiente video Manuel Madrid Es el que ha hecho el gol A ver A ver A ver Vamos a ver Rojas no debe de estas No deberías estar aquí Oh, sí Ah, es que es un extremo Igual y sí Pero lo que nos falta Son Los suplentes M6 M6 Ok Vamos a quitar A los que tienen El ánimo bajo Pablo Barrera Está muy bien Vamos a apostar Por el joven Rivera Y eso va a ser Para el próximo Vídeo Así que nos vemos La próxima Déjame tu like Tu suscripción Así que Hasta pronto